Ahí vemos las imágenes, amigos de la Silva Central, ¿no? Ahí vemos lo que está pasando, lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta situación? Caramba, es increíble. Increíble, amigos, ¿ah? Increíble lo que vemos, ¿ah? No, el otro está de papel. Acá tiene que haber orden por parte de las autoridades. Mira, ahí hay otro grupo, ahí está, ve, está moviendo, ¿eh? Ve, sigue agarrando golpes, se están agarrando golpes. Señoras y señores, ahí está moviendo, ahí está moviendo, se está agarrando una batalla acampada, amigos. Hay una batalla acampada, ahí estamos viendo las imágenes. Ahí vemos, mira, cómo está, qué lamentable, ¿dónde están más policías? Más efectivos policiales, esa es una batalla acampada que estamos notando en estos momentos, amigos. Qué vergüenza, qué vergüenza, amigos, increíble, qué vergüenza. Uy, hay disparos, hay disparos, puede haber heridos. Mira, increíble lo que estamos viendo, las imágenes, cómo se agarran. Increíble, mira cómo se agarran, señoras y señores. ¿Dónde está la policía recién, carambas? ¿Dónde está la policía? Oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Señoras y señores, ahí está, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? Oiga, una campaña acampada. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Mira lo que está moviendo, mira lo que está pasando, disparos, increíble, amigos. Oiga, increíble, lo que está sucediendo. Oiga, ¿qué está pasando, increíble, amigos? Mira, oiga, no podemos creerlo. Hay una campaña. Mira, oiga, nos retiramos, amigos. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando, amigos. Mira lo que está sucediendo. Mira, amigos. Increíble. Oiga. Oiga, mira, por allá. Mira, mira, mira. Yo espero que la policía sea parcial, ¿ah? Esperemos que los amigos de la policía sean parciales. ¿Por qué no tiramos acá? Mira. Mira, oiga. Oiga, increíble. ¿Qué está sucediendo? Mira. Me voy, señores. ¡Gracias!